La mixología es un arte que va mucho más allá de preparar cocteles, ya que se basa en los detalles y en el buen gusto a la hora de crear bebidas que apunten al máximo disfrute de cada cliente. Uno de los más reconocidos exponentes del área es Tomás Montilla. Los mixólogos nos encargamos de crear y desarrollar bebidas y de avanzar y crecer con el sistema para no quedarnos obsoletos porque la mixología es una ciencia, pues como su nombre lo dice. Y nos encargamos de ir innovando, creando y desarrollando fórmulas para poder mantenernos en un mercado que es un mercado muy competitivo, que es muy lucrativo y a su vez es muy competitivo. Entonces tenemos que estar constantemente evolucionando con el sistema. La llegada del COVID-19 hizo estragos en esta profesión y en general en la vida social de los venezolanos, obligando a este mixólogo oriundo de Guanare y con trayectoria internacional a reinventarse. Los que trabajamos en este gremio, los que son restaurantes, locales nocturnos, pubs, bares, etc., pues fue un balde de agua fría evidentemente porque es algo que en ninguno nos esperábamos, en ninguno de los aspectos comerciales o de los gremios comerciales que hay en el planeta, que hay en el mundo. Y bueno, tuvimos a la espera de ver si esto tenía alguna salida rápida, pero es evidente que esto llegó y como lo digo yo, para mí todo lo que acontece y lo que pasa son bendiciones. Yo veo la pandemia como una bendición porque la pandemia nos abrió espacios para relacionarnos y para distribuir más los productos o comercializar más los productos y a su vez conocer personas a nivel de redes sociales. Pese a que las medidas de flexibilización no han beneficiado a este sector económico, Montilla ve con optimismo la coyuntura. Creo que deberían reinventarse cada una de las personas que trabajan con este tipo de productos y ver la manera de cómo llegar, porque hay algo que está claro desde que hay flexibilización a nivel mundial, es que las reuniones y los compartir ya vienen estableciéndose, no en lugares públicos porque obviamente están cerrados, pero los están haciendo en otro tipo de espacios. Entonces, ¿en qué hay que reinventarse aquí? En este caso, en hacer catering, por ejemplo, donde tú incluyas lo que son las bebidas alcohólicas tipo barras de coctelería y que las reuniones sociales, pues como se están conformando, que no superan los 20 o 30 personas, en este caso estamos iniciando lo que es un proceso, lo que va a ser de ahora en adelante el mundo como tal de lo que conocíamos. Entre tanto, el negocio migró a las redes sociales y se mantiene a través de entregas a domicilio en espera de la finalización de la pandemia que permita dar el paso hacia un nuevo esquema de normalidad en la vida social. Para Telenoticias Portuguesa, reportó Manuel Alvarado.